Hola, me llamo Carlos y me he leído el libro de hadas que me lo ha dejado mi amiga Liga. Y es En el país de nunca jamás, todas las hadas tienen las alas, todas no. Randy ha perdido las suyas y su amiga Campanilla intenta confeccionarle unas nuevas. Sin embargo, Randy no está segura de querer volver a volar, es necesario tener alas para ser una auténtica hada. Y no os cuento más, porque si no, os lo chivo todo. Adiós, buena suerte.